Una mirada al crepúsculo, la experiencia de la tercera edad en la sociedad moderna. En un mundo que valora juventud y velocidad, nuestros mayores son a menudo pasados por alto, desvalorizados. Pero ellos poseen la sabiduría y la experiencia que sólo los años pueden otorgar. Los mayores han tenido que adaptarse sin pausa a un mundo en constante cambio, aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos códigos sociales. Superación, entonces, es su segundo nombre, una fortaleza que no siempre es reconocida. En la tercera edad, las oportunidades laborales se reducen drásticamente. Pero, no deberíamos valorar más la experiencia y los años de dedicación que nuestros mayores pueden aportar. Pero no sólo hablamos de trabajo. También se trata de respeto y consideración. La soledad es otra batalla que enfrentan nuestros mayores. La tercera edad no es el final del camino, es una etapa más en el viaje. Una etapa en la que podemos seguir aportando, aprendiendo, amando. Necesitamos una sociedad que valore eso. Enfrentar la realidad de la tercera edad requiere un cambio de mentalidad. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, no dejar de lado a nuestros mayores, sino valorarlos, respetarlos, cuidarlos, aprender de ellos. Una mirada al crepúsculo, entonces, es una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre la tercera edad. Porque en cada crepúsculo, hay belleza que admirar, sabiduría que aprovechar, vida que celebrar. Si te ha gustado el contenido de este video, regálame un corazón, suscríbete y sigue nuestro canal. Gracias. Gracias.